El Foro Internacional de los Derechos Humanos de Santa Lucía celebró ayer su segunda jornada en la que participaron representantes de Mauritania y Colombia que revelaron dramáticas situaciones para las niñas y las mujeres en sus países. Las fosas comunes que hay en todas las partes del país en las que se pueden encontrar cuerpos arrojados sin algún tipo de humanidad sigue habiendo esclavos. Si bien el presidente niega esta realidad, es un crimen que ocurre y que va contra toda la humanidad. Un crimen que va contra la Carta de los Derechos Humanos que se recoge en supuestamente el Código Penal y la Constitución de Mauritania. Cada día vemos que nos quieren hacer a un lado, cada día vemos que nos quieren reprimir, que quieren pasar por encima de nosotros y no podemos permitirlo, no podemos seguir viviendo en un país donde haya patriarcado, donde haya neoliberalismo, donde haya colonialismo, donde haya capitalismo, por encima de lo que sea. Mañana a las ocho y media de la noche se celebrará en el Teatro Víctor Jara de Vecindario la Gala SPAL 2019. Durante el evento se entregarán los premios solidarios de este año que serán para las Kellys y Elena Maleno por su lucha por los derechos humanos. A continuación tendrá lugar el concierto de Xiomara Fortuna, que llega por primera vez a Gran Canaria para presentar Son Verdad, su decimocuarto disco editado en 2018. Las entradas se pueden adquirir por el Ateneo de Vecindario en la web en 3.es o mañana en las taquillas del teatro. Hasta final de este mes estará abierta la inscripción para solicitar plaza en los institutos que ofertan ciclos formativos, bachiller o la ESO. El director del IES Santa Lucía habló de este asunto y de otros temas de la actualidad del centro en el programa Educar en Familia, que se emite cada martes en Radio Tagolor. También nos dejó muy clara la oferta formativa actual de su centro. El IES Santa Lucía oferta las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, un ciclo formativo de formación profesional básica en la familia profesional de electricidad electrónica y dos ciclos formativos de grado medio en la familia profesional de electricidad electrónica. Uno con el título de técnico en instalaciones eléctricas y automáticas y el otro técnico en instalaciones de telecomunicaciones. Les animo a todos a que desde el 2 al 30 de abril está abierta la solicitud de plaza en todos los ciclos formativos de grado medio y en particular en los ciclos formativos de grado medio del IES Santa Lucía. Les animo, hacen falta titulados. Es importante tener la titulación y la formación adecuada para poder incorporarnos al mundo laboral con la garantía de hacer el trabajo bien hecho. El José Serpa última y a los detalles de su Semana Cultural que volverá a contar con su ya tradicional maratón de lectura. Ahí estamos trabajando, la verdad que está siendo un año difícil, ¿no? Estamos intentando cerrar el programa de nuestra Semana Cultural y de nuestra jornada de lectura, ¿no? Que es un día emblemático y que nos gusta mucho, ¿no? En el que vamos a estar allí leyendo todo el tiempo que el centro está abierto de las 8 de la mañana a las 11 de la noche. Allí te esperamos y los esperamos a todos. Este año está trabajando el alumnado de comercio con la librería que montamos siempre, el alumnado del ciclo presencial y del dual, y en torno a Mujercitas, ¿no? La decoración, el escaparate y la librería. Hemos hecho un trabajo espectacular y vamos a entrar en el mundo de Mujercitas. Va a ser una cosa muy bonita. Y les esperamos que vengan por ahí a leer el día del libro. Saben que pueden hacerlo en cualquier momento del día, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y hoy nos vamos a despedir abriéndoles un pequeño álbum fotográfico para contarles detalles de la actualidad deportiva de Santa Lucía. La primera instantánea corresponde a una jornada formativa organizada por la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte sobre Normativa y Técnica de Piscinas de Uso Colectivo en Gran Canaria, que se desarrolló este miércoles en el Ateneo Municipal y que debido a la gran afluencia de inscripciones, se tuvo que ofrecer un segundo día para poder cubrir toda la demanda. Durante los dos días participaron más de 120 personas. Y estas fotos corresponden a las acciones que ya se han puesto en marcha en los partidos oficiales de las diferentes competiciones deportivas para concienciar a los aficionados sobre una conducta respetuosa y de convivencia dentro de los recintos deportivos. Esta iniciativa forma parte de la campaña municipal Santa Lucía Juega Limpio.